Contigo hablo, niña, levántate. Contemplamos hoy una escena también muy impresionante. Avisan a Jesús de que, bueno, es que hay una niña que está muy enferma, que está en agonía y que está al borde de la muerte. De la manera que para cuando llega ya Jesús, efectivamente la niña ha fallecido, están todas las plañederas llorando y ya no hay nada que hacer. No moleste salvar esto, la niña ha muerto. Jesús dice, bueno, la niña no se ha muerto, la niña está dormida. Se ríen de él, le toman por loco y, sin embargo, Jesús dice, quiero ir. Quería manifestar que él es más poderoso que cualquier proceso humano o que cualquier proceso natural. Y, por supuesto, Jesús es más poderoso que la muerte. Esto es impresionante, ¿eh? Claro, ¿quién da vida a un muerto? Solamente Dios nuestro Señor, solamente aquel que ha hecho el cosmos, es capaz de una materia que ya no está animada, de una materia que ya está empezando a deteriorarse, volverla a dar la vida. Bueno, esto es increíble, ¿verdad? Tan increíble como existe el cosmos. Tan increíble como tantas cosas que estamos viendo. Y, por eso sí, qué bonito como Jesús, en numerosas ocasiones, por supuesto, a su amigo Lázaro, y llevaba cuatro días ya en un proceso de descomposición, le devuelve la vida íntegramente. Al hijo de la viuda también, que era hijo único, que se conmovió por el dolor de esa mujer, le devolvió la vida también. Y nosotros, Jesús, tendrá el poder de devolvernos la vida en el día de la resurrección universal. Nosotros creemos en la resurrección de la carne, creemos en la resurrección de los muertos, porque para nosotros la carne es tan importante como el espíritu. La dimensión material es tan importante como la dimensión espiritual. Y por eso Jesús, antes de su pasión, muerte y resurrección, quiere darnos a entender clarísimamente que él es el Señor de la vida, que es el Señor de la muerte, que es el Señor del cosmos, es el Señor de la naturaleza. Y el que llamó a la existencia de la nada las cosas, puede llamar a la existencia de la nada a nuestra corporalidad. Creemos en la resurrección de la carne. No nos podemos olvidar, sí, lo celebramos en Pascua, hace mucho tiempo, pero es que esta es nuestra esperanza. Es que yo en el cielo voy a tocar tus manos, yo en el cielo voy a ver el color de tus ojos, yo en el cielo voy a hablar contigo, vamos a podernos abrazar, vamos a poder reír, todo ver lo que son nuestras dimensiones físicas, que son maravillosas, las recuperaremos en la vida eterna. Y por eso la Iglesia mantiene esta esperanza. Enseña lo que Jesús hizo y enseña lo que Jesús dijo. Y por tanto, contigo, niño, niña, hablo, levántate. Algún día el Señor nos dirá, a todos aquellos que, por su misericordia, descansemos en el sepulcro, nos dirá, levántate, que quiero darte la vida, levántate, que no te he creado para la muerte, que no te he creado para el dolor, que no te he creado para la destrucción y para el sufrimiento, te he creado para la vida. Y escucharemos esa frase preciosa de Jesús, contigo hablo, levántate. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de los cristianos que anunciamos al mundo cada día en Jesucristo crucificado y resucitado.